Elvin, ¿cómo está? Antonio Dalín se le saluda. Antonio, muy buenos días. Buen día a la audiencia de Radio, La Razón Radio. Un gusto de poder estar en contacto. Sí, así estamos mejor, Elvin. Está más clara la comunicación. Quería, en principio, Elvin, pedirle cuántos días ya llevamos de la restricción vehicular. ¿Cuál es la evaluación que tiene la alcaldía? Bueno, son 12 días exactamente de la aplicación oficial de la restricción de un parque automotor de alrededor de más de 200.000 automotores que circulaban diario. Por lo menos un 30% se ha reducido diariamente. Y ya vemos algunas de nuestras avenidas un poco más descongestionadas, despejadas en horarios pico especialmente. Pero sí estamos todavía con este problema de lo que es un poquito el agio en cuanto a ciertos horarios en los que algunos transportistas, no todos, empiezan a hacer cobros que no corresponden. En ese sentido, el tema de restricción ha resultado positivo, es muy bueno, pero también trabajando a la par con la Federación Andina de Transportes y todos los sindicatos, se viene haciendo ya varios puntos constantes de control para evitar el tema del tranaje. Y allá se ha encontrado que varios transportistas infringen la norma colocando letreros de forma arbitraria de cobro de unos 52 bolivianos, los mismos que están siendo decomisados. Dos políticas, Antonio, que ahora se van a reforzar en este tema de controles. Una de ellas es que vamos a cambiar el horario de control de la Guardia Municipal, vamos a reforzar el control nocturno para que nuestra población tenga a quienes quejarse, a quienes denunciar y podamos seguir haciendo estos controles de comiso de letreros arbitrarios y evitar el alza del pasaje en demasía más allá de los 1.50 que está establecido en la normativa vigente. Eso le iba a decir, sí, Elvin, porque hemos recibido reportes, también quejas, de que es en la noche a partir de las cinco y media, seis de la tarde, que hay transportistas que están aplicando esta tarifa sin tener autorización. Así es, y aparte la Secretaría Municipal está planteando un proyecto de resolución municipal que va a tener que ser aprobada por el Ejecutivo y también por el Consejo Municipal para que se faculte con la potestad de sanción, sancionatoria a los guardias municipales, es decir, que los guardias también puedan emitir boletas de infracción, ya que vemos de repente el organismo operativo de tránsito con los esfuerzos posibles, pero no suficientes en cuanto a efectivo se refiere. Por eso es que nuestra Guardia Municipal sería bueno ya que tenga la facultad de sancionar a quienes están infringiendo esta normativa. ¿Esto tenía que ser aprobado a través de una norma por el Consejo Municipal, Elvin? Sí, al momento no disponemos, simplemente la función de la Guardia Municipal es de control, de ver un poco el tema de seguridad, el ordenamiento, pero más allá no. Entonces, en ese sentido necesitamos generar una normativa y requiero es la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana quien tiene ya el anteproyecto para que pueda ser aprobado del Ejecutivo y luego enviado al Legislativo Municipal, de modo que debemos facultar a la Guardia de sancionar también y veamos bajo qué mecanismo se ha de hacer este tipo de recaudaciones también, que sería importante al final, si a uno no lo sanciona, parece que no hace caso, omiso de las normativas vigentes. Ahora, Elvin, ¿esto no significaría, no produciría algún tipo de problema, tal vez, con el organismo operativo de tránsito, por ejemplo? Eso estamos revisando en cuanto a normativas, se refiere en cuanto a competencias, ¿no? Pero veremos porque, les reitero, es insuficiente la cantidad de efectivos policiales y es por eso que en las noches, especialmente, el transportista que es inconsciente viene aplicando tarifas que no son reguladas, no están autorizadas. Ahora, Elvin, ¿se ha fijado por ahí, tal vez, alguna nueva reunión con estos sectores del transporte? Como usted bien dice, no son todos, pero hay algunos sectores que están encaprichados, insistiendo en subir el pasaje. ¿Se los va a buscar? ¿Se va a intentar dar una mesa de diálogo con ellos? Seguimos todavía en la tercera etapa. La tercera etapa consiste en que hay reuniones ahora de la dirigencia del transporte junto a la dirigencia de las juntas vecinales, distrito por distrito. Hemos empezado la semana anterior, el día lunes, con el distrito 1 y 2, donde no hubo mayor problema. Hubo un compromiso de socializar ante los vecinos en sus asambleas de las necesidades del transporte y también hicieron escuchar los distritos, las quejas, porque en cada distrito hay problemas diferentes. Ejemplo, el distrito 2. El distrito 2 no tiene problemas con trameaje, pero sí ha reclamado el tipo de servicio y los horarios, ¿no?, donde ya desaparecen las movilidades, cuando deberían prestar servicios mínimamente, hasta las 10 de la noche. Entonces, en el sentido, hay una especie de diálogo en curso. Ya está cronogramado, se ha suspendido la reunión con el distrito 3, porque ha habido una discusión muy acalorada. Parecería que también son dirigentes del transporte y a la vez dirigentes vecinales, y han cuestionado mucho a la dirigencia actual, que pretende poner orden en coordinación con el municipio. Los demás distritos han ido avanzando, tenemos las actas firmadas de los acuerdos en que se ha ido arribando. Hoy día continuamos todavía con los distritos 8 y 9, me parece, y luego vamos a culminar hasta esta semana el distrito 14. Queremos que se encuentren entre los actores del problema que tenemos, pero que también se constituyan en actores de la solución, ¿no?, porque el municipio va a ser un mediador, va a ser un ejecutor de las determinaciones del pueblo organizado. Don Elvin, ahora son varias y a las instituciones del alto, incluidas las juntas vecinales, que ya han manifestado su rechazo a esta actitud tanto arbitraria de los choferes. ¿Con ellos también se está coordinando este trabajo? Bueno, con absolutamente toda la ciudadanía, la característica de las ciudades que se organizan de acuerdo a gremios, de acuerdo a rubros, ¿no? Tenemos la Junta Obrera, la Federación de Juntas Vecinales, los Gremiales, etcétera. Y con ellos se está dialogando. Lo que sí estamos nosotros calificando de manera positiva de que por fin, después de más de 15 años de este caos que hemos vivido, ha sido capaz nuestra primera autoridad municipal, a tal vez de la Copa Murga, de reflexionar y llamarlos a sentarnos en mesas de diálogo, de discusión, de debate, para encontrar soluciones. Porque si no, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Entonces, queremos empezar este ordenamiento que no va a ser nada sencillo, porque a la vez estamos viendo de que el área de orden político ya está utilizando también para ver qué réditos le saca de este tema. Pero, bueno, más allá de eso, nosotros continuamos con esto de hacer los encuentros entre los actores principales y buscar soluciones graduales a nuestro problema. Elvin, como usted dice, no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana. Y se va a buscar, digo, a través de este trabajo que se está haciendo con los vecinos y con todos los actores, como usted dice, la aboración tal vez de un plan, de una estrategia ya para poner fin a los problemas desde los más grandes, como son estos del trameaje, por ejemplo, hasta estos que están también en juego como el costo del pasaje. Sí, miren, el municipio ha determinado hacer una especie de evaluación y revisión de todo el sistema de transporte urbano de la ciudad de Alto. Y eso tiene varios componentes, el servicio público, el servicio privado, las vías, el tema de los teleféricos y los accesos. Hay muchas cosas que componen todo ese sistema y estamos empezando de manera gradual en la ampliación de la zona de restricción vehicular que ha funcionado muy bien. En este tema del reordenamiento, eliminación del trameaje, que es un compromiso de los propios comportistas porque es una competencia interna desreal entre ellos y que perjudica también a la población. Y lo otro, esto de las paradas improvisadas también. Tenemos que ver esto. Nosotros como municipio ya hemos arrancado nuestro plan de bacheos también, que ha sido una exigencia del sector transporte. Y de manera gradual, porque los recursos son escasos, vamos utilizando de manera eficaz y eficiente nuestros pocos recursos. Don Elvin, quiere decir que de este trabajo que se está haciendo ahora, como usted dice, después de 15 años, van a salir las líneas maestras para, de una vez por todas, reordenar todo lo que es el tráfico en la ciudad de Alto, incluido el transporte público. Así es. Se ha pensado incluso en trabajar en la distritalización. Eso quiere decir que ya basta de que toda la conciudadanía confluya en un solo distrito, el distrito 1, Villa Dolores, 12 de octubre, para hacer banca, para hacer compras, para hacer comercio. Todos nos concentramos allá. Incluso el transporte parecería que necesario y obligatoriamente tiene que pasar por ese lugar. Y viendo la realidad, ahora hemos crecido tanto que no es necesario. Tenemos que, en cada distrito, establecer nuestra banca, nuestros accesos a educación, salud, comercio, mercados, etcétera. De modo que no tengamos mucha necesidad de confluir a lo que es el casco viejo de la ciudad y hagamos de una ciudad distritalizada que avance y no se perjudique a sí mismo. Quiere decir, don Elvin, que este plan va a incluir, digamos, la desconcentración de las actividades en la Ceja del Alto. Exactamente. Eso buscamos. Queremos convertir, es una idea de nuestra alcaldesa, por ejemplo, el área de la Ceja misma en una especie de parques históricos, ¿no?, de áreas culturales. Entonces, el Consejo mismo tiene el desafío de buscar un espacio ya más céntrico de la ciudad, ¿no?, y salir de esos ambientes y volver a los casas culturales, los grandes teatros, ¿no? Entonces, en ese sentido, se viene trabajando también. Y como decimos, por ahora los recursos son bajos porque lo que hemos hecho, Antonio, es prioritar obras grandes con los pocos recursos que tenemos. Es decir, los distribuidores que alrededor de 150 millones de bolivianos se han recogido de diferentes áreas para priorizar y tener estas grandes obras que ya están en curso después de haberlas soñado por más de 20 años. Y pasan estas obras, ya vamos a tener un tráfico mejor ordenado que utilice estas vías, pero nos vamos a dedicar ya a reunir otros recursos para obras más grandes que ya se vienen trabajando. Y va a haber novedades, le cuento, por estas alianzas que tenemos con el gobierno nacional. Nuestra primera autoridad ha avanzado muchísimo y le va a venir a la conciudadanía las noticias muy gratas que tenemos de aquí a unas semanas, yo creo, que anunciar en cuanto a nuevas obras se refiere también. Entre tanto, don Elvin, reiteremos a la población porque hay, ya le digo, transportistas que están insistiendo en esto del pasaje de 150, algunos incluso hasta dos bolivianos ya están queriendo cobrar. Hay que decirle a la gente que no hay ninguna autorización para este tipo de incrementos. No hay ninguna autorización de parte del municipio, conservamos el tramo corte de un boliviano y el tramo largo de unos 50 y el mismo en las noches. Entonces, para este efecto, reitero, el municipio va a desplegar a su guardia municipal también con refuerzo de personal municipal en horarios nocturnos para que en los lugares más estratégicos de la ciudad podamos hacer el control de que no haya este abuso, este agio, esta especulación de algunos transportistas que no tienen conciencia de que el pueblo todavía está recién sabiendo del problema económico que hemos pasado recién. Don Elvin, si me permite cambiar de tema, hemos tenido también reportes de algunos problemas que hay con la basura en este momento en la ciudad del Alto. ¿Qué sabe la alcaldía? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, en el tema de la basura ya está cierta la finalización del contrato con la empresa Trébol. La empresa Trébol ha fungido ya el contrato por más de 10 años, desde el 2013 y hasta este año. Entonces, ha ocurrido cosas interesantes en el camino. La alcaldesa Chapetón, a media gestión suya, ha querido rescindir contrato y hacer una nueva licitación, pero ha tropezado con un problema grande, que es la actualización de los precios y que en ese tiempo una nueva empresa va a exigir nuevos costos del recojo de basura. Y no conviene por el momento cambiar de empresa porque lo que proyectamos ahora es tratar de hacer una especie de mejora del servicio, pero no solamente recoger la basura, sino sacar de provecho a la basura que recogemos. Miren, estamos pagando 11 millones de bolivianos promedio por mes por el recojo de basura y eso es un gasto. No nos reditúa nada. Hemos hecho una prueba piloto con la municipio recién y hemos recogido basura orgánica y la hemos enterrado en la zona de Miluní y recién así un mes atrás ya hemos empezado a sacar el abono, el abono que se produce de enterrar estos residuos orgánicos, las cáscaras de verduras, etc. Y ha resultado interesante una muy buena calidad de abono que ahora la están agarrando a nuestras principales plazas y va a ser muy buena, ¿no? Incluso podemos generar y vender abono. Entonces, en ese sentido, queremos de repente ya empezar a la separación de residuos que sean recuperables en este caso. Y la buena gestión de nuestra alcaldesa, hoy ya tenemos concretado un espacio de 50 hectáreas que hemos comprado como municipio en la zona de Miluní y Bajo, en donde con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, por 22 millones está ya por iniciar la obra que nos va a permitir hacer la separación de residuos sólidos, la recuperación y también esto del compostaje. Entonces, tiene varias fases muy interesantes y ahí queremos apuntar para que un nuevo contrato, ya sea en corto o mediano plazo, se oriente más no solamente al recojo, ni en la mejora del servicio de recojo, sino también a sacarle provecho a la rostra. Don Elvin, ¿cuándo se cumple exactamente el contrato? ¿Y quiere decir esto que hay la posibilidad, entonces, de renovar con la empresa Tribble, pero ya bajo estas nuevas condiciones? Sí, todo depende mucho del informe que va a presentar en los siguientes días la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Residuos Sólidos, justamente, que han contratado una empresa consultora para ver cómo tenemos que mejorar el servicio, bajo qué condiciones, qué falencias ha encontrado la población en estos 10 años y cómo mejorarlo, ¿no? Y nos va a presentar los costos y todo lo demás, de modo que tenemos que estudiarlo con detenimiento, porque es un tema delicado que tiene que beneficiar a la ciudad. Ya no es posible perder recursos que podemos recuperar de la basura. Entonces, no hay sentido, veremos si ampliamos todavía, de repente, el contrato con esta empresa para ver que el siguiente contrato lo adecuemos de manera básica, de manera beneficiosa para la ciudad, especialmente. Perfecto, don Elvin, como siempre le vamos a agradecer la gentileza que tiene con la Razón Radio. Vamos a estar haciendo seguimiento a estos temas, la basura, por supuesto, también los pasajes, en fin, para informar a nuestra audiencia. Gracias, don Elvin, que tenga buen día, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Antonio. Un llamado cinto a la población. Y miren, en este tiempo eleccionario, todo se está politizando, todos quieren sacar de rédito, figurar, y bueno, vamos a tener dificultades también en la ciudad, pero la intención nuestra es, de una vez, mejorar, ordenarnos, cambiar, hacer un mejor espacio de vida. Y para eso todos tenemos que despolitizar la gestión pública en este caso. Un saludo y muchas gracias por el espacio.